Oye, y mira lo que traigo, sabor latino tuve, vaya. Oye, y mira lo que traigo, sabor latino tuve, vaya. Busca en los cerros, dale, que aburre por la ciudad, para venir a saludar, y crea en la ciudad. Por orgullo, no va conmigo, no te quedas que yo voy, que enganza con mi familia, que enganza con mi familia, que enganza con mi familia, que enganza con mi familia. Y no me digas que no, porque no eres, donde quieras que voy. No, 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 no. Mira con la mente de los ángeles, rancidito yo voy. Yo loco me estoy, donde quiera que voy. Si yo me pongo de las calles, si yo vengo de un zapatón, hay trayectos de mis amores. Yo loco me estoy, donde quiera que voy. Ay, mira cómo baila y mira cómo va esa gana cita, que está linda, que esta noche en la salsa te digo que es el gorotón. Yo loco me estoy, donde quiera que voy. Yo loco me estoy, donde quiera que voy. Donde quiera que voy. ¡Samuel! ¡Samuel! S.A.U.L.I.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.D. Allí, 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 Allí. Yo le quiero, pero me riquiquis a pres학. Con ella que decí con esta novia lo mejor que por eso Como todo esto, donde quiera que A veces la briga es que no te va a llorar que ya no me coches desable Ya sabes oye que me das como yo Como todo esto, donde quiera que A ver, abad y vuelan a 14 Может por eso que me va a llorar Con ella siempre quieres ver Como todo esto, donde quiera que Como todo lo mejor de la P Gatheriam Pero que rico, 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 con sabor a tu chiquito, eso se llama Puerto Rico. Puerto Rico 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 Puerto Rico